Muy buenos a todos los participantes de la sesión de esta noche, queremos darle la más cordial bienvenida a todos a este espacio desde los posgrados de cuidado crítico y de medicina crítica del país, un espacio que ha ido creciendo durante el transcurso del año y que sin lugar a En la noche de hoy queremos compartir con ustedes esta presentación que ha preparado uno de los fellows del programa de la Universidad Surcolombiana, queremos darle la bienvenida al doctor Luis Alejandro León, el doctor León es internista de la Universidad Nacional de Colombia y es fellow de cuidado crítico de la Universidad Surcolombiana y en la noche de hoy nos presentará una comparación de modelos del estado ácido óseo, un tema de altísima vigencia para todos nosotros en cuidado crítico, así que doctor Luis Alejandro, bienvenido a Cátedra AMSI, tiene usted la palabra. Buenas noches, muchas gracias por la invitación para tratar esta noche este tema que es el pan de cada día de los intensivistas y que quería pues tener una aproximación, una comparación precisamente de todos estos modelos que conocemos de una manera directa o indirecta. Este es el contenido de la charla, pues vamos a hacer una breve introducción, vamos a mirar en términos generales los modelos de interpretación y vamos a empezar a ver los modelos clásicos de Henders en Hasselbach, semi-cuantitativo, un paréntesis del delta de hidrógenos y vamos al modelo cuantitativo de Stuart Fancy. Finalmente vamos a ver cómo concuerdan estos modelos y lo vamos a ejemplificar en algunos casos. Empezamos por decir que las soluciones biológicas son unos sistemas y como sistemas pues tienen componentes, tienen iones, tienen cationes, tienen aniones, están en diferentes concentraciones y actúan en diferentes compartimentos, digamos, intrasolar, estacionar. Pero de todos ellos digamos que el fundamental de esos iones, específicamente el cation, que más nos interesa a pesar de que es uno de los que se encuentra en menor concentración es el ión hidrógeno. ¿Por qué nos interesa tanto el hidrógeno? Porque a pesar de tener pequeñas cantidades es fundamental en los mecanismos de la configuración terciaria y cuaternaria de las proteínas y por lo tanto es fundamental en la configuración de los receptores celulares, en la señalización, en el funcionamiento de las enzimas, de procesos vitales de la célula común, en dosis, en fin. A través de los puentes de hidrógeno, en las fuerzas de Van der Waals, la concentración del ión hidrógeno es fundamental. Y es una concentración que está finamente regulada. Hablamos de que las concentraciones normales se expresan en términos de nanomoles por litro. Esas nanomoles están en un rango de 35 a 45 condiciones normales, alrededor de 40 nanomoles por litro. La concentración de hidrógenos, para expresarla, nos hemos referido ya tradicionalmente a través del pH, como es el logaritmo de la concentración negativa de los hidrógenos, que es simplemente una forma de llamarla convenientemente, por conveniencia, porque, pues, interiormente expresábamos en términos micromolares o milimolares y usábamos concentraciones de 0.000. Por eso se utiliza como tal el pH, que esto representa la econdicación. Los tres modelos, si los miramos globalmente, pues, son el modelo cualitativo, semi-cuantitativo y cuantitativo. Hablando de cualitativo, el modelo Genderson-Henrich y Hasselbach, que es el modelo clásico, el semi-cuantitativo, el modelo de Van der Waals, que se llama a través de la base de exceso, y el cuantitativo, que es el modelo de Stibler, el modelo físico. Las variables independientes, en cada caso, van a variar. Eso sí, siempre va a permanecer constante el CO2 como la variable de la parte respiratoria. La parte metabólica sí va a ser cambiante, y cuando hablamos, por ejemplo, del modelo de Genderson y Hasselbach, pues, esas variables son la concentración de hidrógenos y los ácidos fijos. En el modelo de Van der Waals, el CO2 y la base buffer, la base buffer en el parte metabólica. Y en el modelo de Stibler, pues, la DIC y el ATO. Los marcadores, pues, también van a ser variables. En el modelo de Genderson y Hasselbach, el bicarbonato y el anion gap. En el semi-cuantitativo, la base exceso, y específicamente la base de hidroestándar. Y en el modelo de Stibler, el strong ion gap, el brecha de iones fuertes. Si empezamos mirando un poco el modelo de Genderson y Hasselbach, y recordamos nuestra mezcla de soluciones y los componentes, lo que nos dice es que este modelo clásico es que la concentración de hidrógenos depende básicamente del CO2 y el bicarbonato, de la relación en la concentración de bicarbonato y CO2. Eso a través, pues, de la ecuación clásica de la disociación del ácido carbónico. Que, pues, cuando lo miramos a través de la constante de equilibrio, pues, podemos obtener la concentración de hidrógenos a través de esa relación entre el CO2 y el bicarbonato. Y ya cuando lo expresamos, como lo me dijo Hasselbach, en términos de pH, pues, estamos hablando del logaritmo de camas, el logaritmo de los bicarbonatos y el CO2. Entonces, son estos dos determinantes los que nos dicen cuál es la concentración de hidrógenos, la parte metabólica y la parte respiratoria. Cuando nos enfocamos en este modelo, entonces hay que seguir unos pasos. Primero, definir si hay acidosis o alcalosis. Segundo, si es metabólico o respiratorio. Tercero, cuál es el grado de compensación que existe en la parte respiratoria. Después, mirar cómo está el anion gap y, finalmente, cómo está el delta L. Pues, obviamente, pues, todo lo que es respiratorio va a depender del CO2 y las variaciones hacia arriba o hacia abajo, pues, depende de las constituciones. Cada uno de estos factores. Una vez que definimos si es acidosis, alcalosis, metabólico o respiratorio, entonces vamos a ver el grado de compensación. Y están estas reglas, que son las reglas de Boston, que nos dicen, pues, cuál es el CO2 que se espera para un determinado bicarbonato o el bicarbonato que se espera para un prevenido CO2 para una de las patologías metabólicas. Eso es algo que tenemos que decir. Como cuarto paso, cada vez que decimos que hay una acidosis metabólica, tenemos que mirar el anion gap. El anion gap es una forma, digamos, gruesa, muy gruesa, de ver cuál es la diferencia entre los cationes por un lado y los aniones por el otro. Y los aniones, pues, el que podemos cuantificar más directamente, que es el ion bicarbonato. Entonces, la diferencia entre los cationes y los aniones va a ser el anion gap, que nos va a reflejar un poco esa parte de los aniones que no medimos directamente. Entonces, vamos a tener dos situaciones, acidosis metabólica con anion gap elevado y acidosis con anion gap normal. En cada una de las situaciones hay diversas causas. Hay cuatro causas básicas de acidosis de anion gap elevado, el neptato, la falla renal, la acidosis y diversos tipos de acidosis. Y cuatro causas fundamentales de acidosis por anion gap normal, la hiperfloremia, pérdidas gastrointestinales de distintos tipos, acidosis tubular renal y algunos medicamentos. Entonces, para resumir. Después que ya dijimos que tenemos una acidosis por anion gap, entonces tenemos que ver lo que se llama el delta-delta. Es qué tanto cambia el anion gap en relación a lo que cambia el anion gap. Si la situación es puramente una acidosis metabólica en anion gap, pues lo que cambia el anion gap, pues eso también va a cambiar en la misma medida y en dirección contraria del anion gap. Haciendo que la relación o la diferencia sea cero, el delta-delta del anion gap va a ser igual. Pero en algunas circunstancias pueden coexistir distintos tipos de acidosis. Entonces podemos tener una acidosis por anion gap al mismo tiempo o concurrente con una acidosis hiperfloremica. Lo que vemos es un aumento en la cantidad del ión cloro con un bicarbonato, con un delta-delta del bicarbonato que va a ser menor al delta-anion gap. En efecto, pues el bicarbonato va a ser mayor el delta-delta del anion gap. Es decir, que hay como, entre comillas, un consumo de bicarbonato. Es decir, hay una disminución mayor de la esperada en la relación entre anion y bicarbonato. Lo cual quiere decir que hay una coexistencia de los dos tipos de acidosis. Por el contrario, si el delta-delta, es decir, si el bicarbonato no disminuye tanto como el anion gap, es decir, el delta del anion gap es mayor que el delta de bicarbonato, vamos a tener una coexistencia de acidosis por anion gap con alcalosis hiperfloremica. Todo esto es, digamos, una manera un poco compleja y una manera más bien cualitativa de aproximarse a los tipos de acidosis y alcalosis y la existencia o coexistencia de los fenómenos al mismo tiempo. La cuestión es que la relación que está así escrita por la ecuación de Henderson-Hasselbach entre el bicarbonato y el CO2 no es tan lineal como aparenta. Y eso se ve en dos sencillos ejemplos. Asumamos un paciente con una acidosis metabólica con un pH de 7. Eso implica una concentración de hidrógeno de alrededor de 100 nanomoles por litro. Y queremos devolver a ese paciente un pH de 7.4, es decir, unos 40 nanomoles por litro de concentración. ¿Qué debemos tamponar? 60 nanomoles por litro de hidrógenos que están en exceso. Esos 60 nanomoles se distribuyen a lo largo del líquido extracelular, que son 14 litros para este paciente que tenga una constitución normal. Es decir, 60 por 14, 840 nanomoles. Debemos tamponar 840 nanomoles para devolver ese pH de 7 a 7.4. Un ampolle de carbonato, un centímetro de carbonato, tiene un milimol de carbonato, es decir, un millón de nanomoles. Lo cual quiere decir que para tamponar 860 nanomoles de hidrógeno necesitamos 0.0004 centímetros de una ampolla de carbonato. El punto 0.0004 para devolver el pH de 7 a 7.4, eso no sucede así en la realidad. Y es porque la relación de la ecuación pues no es lineal y no predice de manera cuantitativa lo que está sucediendo. Si miramos lo que pasa en el estómago, un pH de 3 de la mucosa gástrica en el criterio del estómago tiene una concentración de un millón de nanomoles por litro de hidrógenos. Es decir, en un centímetro de mucosa gástrica hay mil nanomoles de hidrógenos. Ahora, si hacemos el mismo cálculo de la cantidad de hidrógenos que hay en todo el líquido extracelular en un adulto normal, con 14 litros de líquido extracelular, el total de hidrógenos que tiene en todo el líquido extracelular es de 560 nanomoles en todo el líquido. Entonces, ¿cómo va a ser para tener mil en solo un centímetro de hidrógeno gástrico? Esto, lo que nos está mostrando es que no hay esa relación cuantitativa. Si eso fuera cierto, pues un litro de destrucción gástrica en un día sacaría un equivalente a 1780 veces todo lo que contiene el líquido extracelular. Entonces, claramente hay algo que no funciona. Así es, pues, que el grupo de Copenhagen establece el concepto de lo que es la base buffer. El doctor Singer define la base buffer como la suma de cationes fuertes menos la suma de dañones fuertes, definiendo los cationes fuertes como aquellos que se disocian de manera completa en solución. Y lo mismo los anillos. Esta base buffer tiene la característica que es independiente del CO2, es decir, solo refleja el componente metabólico. Y en la práctica, pues, corresponde a la suma de los aniones débiles. Pues, es el bicarbonato más todos los aniones que no son derivados del ion carbón. Si miramos esto, pues, en nuestro gamblegrama, pues, lo que vamos a ver, que llamamos la base buffer, es toda esta parte que corresponde a la diferencia entre los cationes fuertes y los aniones fuertes. Esa base buffer va a ser independiente de los niveles de CO2. A mayor o menor CO2, pues, la base buffer se mantiene constante. Porque, digamos que aquí, cuando aumenta el CO2, pues, va a aumentar de manera proporcional la cantidad de carbonato, pero esos hidrógenos adicionales son tamponados por el buño de las proteínas que están presentes en los núcleos, manteniendo la base buffer constante y al revés, cuando hablamos de condiciones de alcalo ciencioso. Entonces, esa es la ventaja de tener en cuenta la base buffer, que no depende del CO2. Y que corresponde, entonces, al bicarbonato más las asociaciones. Ahora, el problema inicial cuando se planteó este abordaje es que no conocíamos, no podíamos tener un valor exacto de esta parte, de los ácidos débiles no volátiles. No podemos cuantificarlos. Entonces, lo que sí se puede hacer es mirar cómo cambia, cómo cambia la base buffer y eso es lo que llamaríamos la base de exceso o lo que se plantea que es en principio la base de exceso. La base de exceso se define como la cantidad de ácido base que va a añadir in vitro para devolver el pH a 7.4 una PCR de 40. Miramos esto, pues, tenemos una base buffer digamos normal, aquí un poquito también no medios, pero aquí tenemos una base buffer determinada y en un paciente que hace un incremento de sus aniones no medios, por ejemplo, un incremento en el lactato, esa base buffer va a disminuirse. La base exceso es la diferencia entre esa base buffer que medimos acá menos la base buffer normal, pues, en este caso, pues, obviamente va a tener un valor negativo y cuando es menor de menos 3, pues, nos indica la presencia de acción metabólica. Al contrario, si tenemos un incremento en la base buffer, pues, la relación entre esa base buffer que observamos y la base buffer normal va a ser un valor positivo que nos va a indicar la presencia de arcalosis metabólica. La base exceso, entonces, se calcula a través de la llamada ecuación de Van Slyke, que tiene en cuenta el valor de hemoglobina, pero que solo funciona en condiciones in vitro. Cuando pasamos en vivo, esta ecuación, pues, no predice con exactitud la cantidad de base exceso, porque, pues, la hemoglobina que está en la sangre realmente compone algunos de esos hidrógenos y no permite hacer una estimación exacta de esa base exceso. Por lo tanto, se estandariza, se hace un valor estandarizado a la hemoglobina, que es la base exceso estándar, y que es, pues, realmente el valor que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer las minizones. Igual, así como existe la regla de Boston, pues, también existe la regla de Copenhagen, que nos dicen cuáles son los valores de CO2 esperados para la base de exceso determinada o la base de exceso para el sobredeterminado. Un paréntesis aquí es algo que yo quería llevar la atención, que es el delta de hidrógenos, es un término que se acuñó en el Hospital San Juan de Dios, que es mirar la base de exceso por alrededor, la base de exceso nosotros estamos mirando como la cantidad de base que necesitamos para tamponar los hidrógenos, aquí estamos mirando directamente la cantidad de hidrógenos, entonces, el delta de hidrógenos es coger la concentración de hidrógenos totales, debido a el pH obviamente, y restarle los hidrógenos que vienen de la componente respiratorio, entonces, lo que tenemos ahí, el exceso o lo que nos quede, pues, son los hidrógenos que vienen del componente metabólico. En condiciones agudas, pues, esto se refleja en esta fórmula, 0,75 por 0,2 más 10, son los respiratorios agudos, y los respiratorios crónicos en 0,3 por 0,2 más 28. Simplemente, restamos esto de los hidrógenos totales y eso nos da el delta H, hidrógenos metabólicos. Si son más de 5, pues, nos señala la existencia una acidosis metabólica y si son menos de menos 5, una alcalosis metabólica. Entonces, es lo mismo de la base exceso, solo que lo estamos mirando desde la perspectiva contraria. Tenemos estudios que nos muestran una adecuada concordancia, una buena correlación entre estos dos base exceso de hidrógeno. Muy bien, entonces, durante mucho tiempo se discutió, pues, cuál era la mejor aproximación, los de Boston contra los dos Copenhagen, peleándose a ver si las fórmulas de Boston eran mejor que las de Copenhagen y cómo deben de escribir los modelos y entonces aparece Stewart. ¿Qué dice Stewart? Él ya utiliza lo que llamamos el modelo cuantitativo o físico-químico y nos dice básicamente que hay que cambiar las variables. Las variables independientes son las variables que determinan la concentración de hidrógeno en la solución son la dis, la diferencia de iones fuertes, el CO2, este sí es el mismo que la adot, con los ácidos débiles nobuláticos. En la DI, la diferencia de iones fuertes, los iones que no se hizo, que se disocian completamente en agua, pero sodio, potasio, calcio, magnesio, a los que le restamos el cloro y el lactato. La concepción de Stewart inicial pues solo quedaba sodio, potasio y cloro, pero pues ya la revisión de Kellum principalmente involucra el lactato. Ahora mire que cuando estamos hablando de esto estamos diciendo lo mismo que la base buffer, esta es la base buffer, es lo mismo. Atot se refiere a los ácidos débiles no volátiles aquellos que no se disocian completamente a la diferencia de estos bienes. que principalmente son albúmina y fosfatos. Entonces, ¿qué dice usted? Nos dice bueno, planteamos unas ecuaciones, seis ecuaciones y planteamos desde el punto de vista de las constantes de equilibrio de disociación, desde el punto de vista de la conservación de masa y desde el punto de vista de electroneutralidad. Entonces, miremos la primera ecuación, la disociación del agua, la disociación de los ácidos débiles, la conservación de masa de los ácidos débiles, Atot, en la parte anónica más los propones, miremos la constante disociación del CO2, cualquier parecido con Henderson-Hasselberg no es coincidencia, miremos la disociación de otras formas de de carbonato y miremos finalmente la electroneutralidad, todos estos positivos menos todos los negativos nos debe dar cero. Esto es matemáticas, esto es química, lo que hace Estibar es simplemente una ecuación, álgebra, álgebra de la de octavo. Claro que cuando combinamos todas las ecuaciones lo que resulta sí nos parece un poco complejo, porque es una ecuación que se lleva hasta la cuarta distancia. Esto lo podemos ir resumiendo y podemos decir simplemente que el pH es determinado por esta relación. A ver si todavía complejo, no lo es, en realidad lo que estamos mostrando aquí es que la concentración de hidrógenos depende del ADIF y del ATOP en una relación directamente profesional y el CO2 en una relación inversamente propuesta con el pH. Estos son los tres determinantes y así funcionan. Entonces, a mayor CO2 hay mayor concentración de hidrógenos, a mayor ATOP hay mayor concentración de hidrógenos y a mayor DIF hay menor concentración de hidrógenos. y esos son los bases, ese es el principio de toda la teoría. ¿Qué nos dice también esta teoría? Nos dice los iones fuertes se equilibran con los ácidos débiles. Es decir, los iones fuertes se mantienen en equilibrio con los ácidos débiles que son bicarbonato y ATOP de tal forma que ellos deben ser iguales. Entonces, cuando hablamos de DIF y si nos metemos ya más a profundidad en la diferencia de fuertes debemos reconocer que hay dos tipos de diferencia de fuertes. La suma del bicarbonato y el ATOP En condiciones normales entonces la DIF aparente de los iones fuertes debe ser igual a la de los iones fuertes. En condiciones normales incluso uno puede obviar un poco el calcio y el magnesio de la difa aparente contribuyen muy poquito y considerarla como el es más el potasio menos el cloro y el lactato. Y esta fórmula de la difelectiva me parece muy terrible pues realmente uno la puede simplificar porque toda esta parte de acá de la difelectiva realmente es bicarbonato todo esto es esto es la corrección de la albúmina y esto es la corrección del posto estamos diciendo que la difelectiva es el bicarbonato más el atón el strong ion gap la brecha de iones fuertes es la diferencia entre la difelectiva y la difelectiva ¿qué debe ser? debe ser cero porque dijimos esto debe ser igual a esto cuando no es igual a cero es porque hay algo más que está incidiendo en el equilibrio sigue igual a cero no hay aniones no medimos la difelectiva es mayor que la difelectiva sí mayor a cero es porque hay presencia de aniones que no hemos tenido en cuenta y que no hemos medido ¿cuáles son esos aniones? básicamente cetonas sulfatos alcoholes algunos tóxicos y algunas toxinas por ejemplo en fenómenos inflamatorios hemos visto elevación de siguen pacientes por ejemplo sepsis sin que tengan hiperlactamemia por ejemplo mediadores del ciclo de Krebs también pueden aparecer aquí como de ese zona y un gap aquí lo vemos entonces ya en nuestro anonograma entonces el la diferencia es la diferencia entre estos cationes y estos aniones incluyendo el lactato entonces según la modificación de y lo que nos queda eso pues es la dif efectiva y la diferencia entre la dif aparente y la dif efectiva pues es el estronario en que corresponde a los aniones no medidos la dif pues es determinante en la concentración de hidrógenos en los compartimentos a nivel extra intracelular y de cada uno de los órganos entonces esa variación de la dif va a generar una variación en la concentración de hidrógenos a menor mayor concentración de hidrógenos y viceversa el CO2 permanece sobre el espacio intracelular y el CO2 vuela libremente por su alta difusión lo que quiere decir en el riñón entonces lo que usted no es que el riñón ahorre bicarbonato según la perspectiva de este igual sino que el riñón elimina cloro disminve las concentraciones y de manera secundaria pues aumenta el bicarbonato el bicarbonato es una variable secunda y en el estómago entonces no es que las células parietales secreten hidrógenos hacia el interior sino que lo que hacen es aumentar la cantidad de cloro aumentar la cantidad de cloro dentro del estómago y al aumentar el cloro disminuye la dis y por lo tanto aumenta la concentración de hidrógeno ese es un cambio de perspectiva de las variantes podemos definir la parte respiratoria igual con el CO2 y la parte metabólica una más de 40 de alcalosis una menor de 38 acidosis una 2 mayor de 17 acidosis una menor de 18 alcalo cuando aumenta 2 por ejemplo cuando aumenta la concentración de fósforo entonces una falla renal cuando disminuye en una hipoalbuminemia que va a generarse o se va a asociar con alcalosis metabólica cuando va a disminuir la dis cuando hay una hipercloremia aumenta el floro pues entonces va a generar acidosis cuando aumenta el sodio sin que aumente el floro entonces poniendo bicarbonato de sodio aumenta el sodio sin aumentar el floro ¿qué vamos a utilizar? pues aquí yo traje las fotos de los pilares de la creación a través de la lente del telescopio Hubble y del James Webb entonces mire que con el telescopio Hubble uno puede puede ver los pilares puede ver que son tres puede ver unas estrellitas ahí detrás o puede decir cosas y puede decir las cosas digamos gruesas e importantes pero si ya quiero detallar bien las estrellitas que hay detrás y mirar cómo son los colorcitos y mirar todo con cuidado y necesito el telescopio de James Webb esto es esto es más o menos lo que les estoy mostrando ahora ¿se puede correlacionar los modelos? sí claro que sí se pueden correlacionar es lo que hemos mostrado por ejemplo la variable tradicional bicarbonato en Stuart es lo total considerando también las otras variables carbometanos la base buffer pues lo estuvimos mostrando la base buffer es el mismo DIF efectivo la base buffer es el ATOT más el bicarbonato es el mismo DIF efectivo la base exceso no es otra cosa que el cambio de la DIF la DIF actual menos la DIF normal manteniendo las dos el anion gap son los aniones los aniones más los aniones que se miden más los aniones no medidos y si queremos tener una estimación de los aniones no medidos pues al anion gap tenemos que restarle el componente de los aniones o los ácidos débiles es el anion gap corregido el ATOT es el como el elemento fundamental o el que diferencia el modelo físico-químico de los demás modelos que se pueden correlacionar claro se puede hacer una corrección de la base exceso estándar corregida al búmine y fosfato se puede hacer una corrección del anion gap al búmine y fosfato también y este valor de anion gap corregido va a ser muy similar al del estroen adiós se puede hacer una partición de la base exceso entonces podemos hablar de base exceso total de base exceso del agua de base exceso del cloro y de base exceso del albúmine y la diferencia entre la base exceso que nosotros medimos la sumatoria de todas estas bases de excesos representa la base exceso de los aniones no medidos entonces si se puede relacionar perfectamente para terminar vamos a ver unos ejemplos entonces este paciente de 20 años con diates melitus fiebre de tos malestar general llega en choque adicto pues inflamatoria y con estos gases arteriales con estos valores de electrolitos y ya entonces empezamos por el modelo clásico miramos el pH así miramos el bicarbonato y definimos que es metabólico claramente siguiente paso miramos que compensación tiene el CO2 vemos que ese CO2 debería estar en 16.5 y estar en 20 entonces falta un poquito es un compensado el siguiente paso es mirar el año gap tenemos un año gap de 27 sobre un valor normal de 12 pues tenemos un año gap elevado entonces tenemos una acidemia metabólica de año elevado cuatro causas acidosis láctica cetoacidosis falla renal o intoxicaciones aquí podemos ir viendo lactato en cuatro y podemos ir suponiendo que este paciente tiene una cetoacidosis siguiente paso vamos a ver el delta delta entonces el delta de bicarbonatos 24 es lo normal menos 5 7 que tiene este paciente tiene un delta de 18.3 y el del año gap 27.8 que tiene este paciente menos es el normal que un delta de 15.8 entonces tiene un mayor cambio del bicarbonato que del año gap esto quiere decir que está por decir algo consumiendo entre comillas bicarbonato es decir tenemos un mecanismo de acidosis adicional al de acidosis metabólica podemos por supuesto confirmar que es una acidosis metabólica como hace exceso en el 23 y digamos que hasta aquí llegamos entonces mire que si el panorama global nos dice más o menos que es lo que tiene este paciente aplicando solamente la teoría tradicional ahora metámosle Stewart entonces que nos dice Stewart nos dice cual es que es exactamente la variación de cada una de las variables sobre el hidrógeno entonces nos dice mire el CO2 está disminuyendo 51 nanomoles la concentración de hidrógenos el ATOT en la albúmina que está disminuida nos está disminuyendo la concentración de hidrógenos a pesar de eso tenemos una acidemia ¿por qué? porque hay dos elementos un elemento fundamental el strona los aniones no medidos están en 19 un exceso esto debería estar en 0 máximo 5 tenemos 19 hay un exceso de aniones no medidos y también tenemos un poquito de acidosis de dis que debería estar en 35 y lo encontramos en 30 entonces es el lactato y es un poquito de cloro esto que es lo que podemos ver aquí es una moda ya ¿qué nos aporta? nos aporta un poco más de claridad y de cuantificación ¿ok? ahora la parte cualitativa posiblemente no va a ser diferente pero la cuantitativa es mucho más clara como hay los tradicionales que nos dicen corrigiéndolos entonces la base exceso estándar corrigida es menos 16 o sea así hay un exceso de aniones lo mismo la base exceso de los aniones no medidos es de menos 22 y el anión corrigida es de 21 o sea si corregimos realmente también vamos a tener una interpretación adecuada de bien supongamos que a este paciente le pusimos líquido solución salina pues lo reanimamos y ya tenemos estos gases entonces tenemos una acidemia miremos el carbonato pues está ahí como en el límite inferior pero llama más la atención el CO2 en efecto esperábamos un CO2 de 35 tenemos 45 entonces en principio es más una acidemia respiratoria aparentemente miremos el anion gap que es un anion gap de 7 2 miremos la base exceso menos 8 entonces no es solo respiratoria también es un componente metabólico cada limítrofe realmente sí nos está señalando una acidemia metabólica con anion gap normal entonces las causas hipercuremia medicamentos perdidas gastrointestinales y las células seguramente entonces hipercuremia ok ya cuando pasamos al modelo cuantitativo pues es más claro tenemos una DIV de 24 para una normal de 35 con un lactato que estaba normal entonces es un efecto del cloro netamente el CO2 nos está aumentando más incluso perdón la concentración de los hidrógenos y la albúmina baja nos está jalando un poquito hacia la alcalosis esa concentración de hidrógenos aquí la concentración de iones no medidos es de 1 o sea es normal y cuando lo hacemos por nuestros métodos alternos base exceso estándar corregida o la base exceso de los aniones no medidos o la anión corregida también nos va a decir que no hay un exceso de aniones no medidos en algunos casos es interesante y eso lo que pasa miremos ese paciente que llegó estuporoso en signos de trauma con signos vitales normales está estuporoso le tomamos unos gases los gases realmente no impresionan mucho el paciente que tiene un cual luminemia el paciente que tiene un anion gap de 13 nosotros miramos esto pues realmente no impresiona para nada pongamos al steward y nos damos cuenta que tiene una acidosis por aniones no medidos 8 8.5 aniones no medidos también los podemos detectar con el anion gap corregido con la base exceso ajustada a los aniones no medidos la base exceso estándar corregida si no la detectamos pero entonces mire que unos gases aparentemente normales disponen realmente una acidosis anion gap perdón que seguramente es por tóxicos descartando todo lo demás las otras herramientas que utilizamos como el esmol alga para medición pues directamente tóxicos para mi entonces en conclusión el modelo ácido base tradicional da una información cualitativa e incompleta pero pues nos ayuda el modelo es cuantitativo y permite predecir el comportamiento del sistema exactamente de todas formas existen ajustes al modelo clásico que se basan en el modelo físico típico y que nos permiten una adecuada estimación y finalmente cuál modelo utilizar pues depende uno puede utilizar un modelo o el otro pero siempre es importante tener en cuenta el ajuste sobre todo el ajuste a los aniones o a los ácidos débiles a todos principalmente al algoritmo bien esto era como todo muchas gracias atento entonces a las preguntas que tengan buenas noches a todos muchas gracias doctor león por su conferencia básica es de gran importancia en el día a día los si bien la interpretación de los gases arteriales es una actividad que hacemos incontables veces en el día volver sobre estas sobre estas consideraciones que usted acaba de desarrollar tan ampliamente es sin duda muy importante vamos a ver entonces si hay preguntas en el chat el doctor nos pregunta nos preguntan si las tablas y gráficas de dónde son tomadas las tablas y gráficas bueno pues muchos artículos algunas gráficas las hice yo manualmente y las tablas son propias ok las tablas son tomadas de artículos de 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 constable de 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 se ocurren esos ahorita pero numerosas fuentes bibliográficas ok doctor tenemos otra pregunta y es usted que opina que el trastorno secundario nunca corrige el primario no generalmente no hay corrección completa eso sí es verdad incluso si se establecen algunos límites fisiológicos o sea uno nunca va a poder corregir totalmente una acidosis metabólica barriendo CO2 porque hay un límite del límite que no se puede romper y pues digamos que el sistema está compuesto de tal manera que son múltiples variables interactuando al mismo tiempo entonces es muy difícil que en algún momento llegue a un equilibrio perfecto entonces generalmente va a haber algún grado algo que haga falta o algo que solo perfecto la siguiente pregunta es ¿cómo sería la SID en la acidosis metabólica dilucional y alcalosis por contracción? sí entonces precisamente lo que tenemos aquí la llamada acidosis dilucional a la luz de la teoría de Stibart pues es más un problema de una dis baja es decir aumento en las concentraciones de cloro que va a disminuir la dis y por lo tanto aumentar la concentración de hidrógeno igual el cambio en el agua en el contenido de agua va a cambiar las concentraciones de los de los iones y esos cambios en las concentraciones van a producir los cambios también en la dis y los y los correspondientes cambios en la concentración de hidrógeno desde ahí la alcalosis y la acidosis por contracción por cambios en la vida con esta última pregunta damos por finalizar la conferencia nuevamente doctor león muchas gracias por su participación por la participación del programa de la universidad surcolombiana que en este momento pues usted está representando los esperamos por supuesto en nuevas actividades que se hagan a través de la de la catedra AMSI el enlace que hacemos con los programas de especialización de medicina crítica y cuidado intensivo de medicina de medicina de medicina de medicina de medicina